amigos 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 miren miren bienvenidos a otro videito aquí con su amigo el puré puré miren 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 estamos aquí en el nos encontramos aquí en el muelle principal qué onda cómo están pero si su máscara y su máscara no lo van a no no es cierto lo van a regañar porque no trae la máscara amigos miren bienvenidos a otro videito aquí nos encontramos con el equipo de viajeros viajeros del tiempo así así mero con oficial porque si no salen otros viajeros de otros tiempos ustedes de qué tiempo vienen no nos han querido decir de qué tiempo viene es un secreto es un secreto es que como la hacen para viajar para todos los tiempos no es que tenemos acá nuestros chistes personales no aquí andan miren aquí invitamos a viajeros del tiempo oficial para que nos nos ayudaron aquí a pues aquí a trabajar le aquí ya ven que estamos trabajando en una olla y los invité y y dijeron jalamos mi puré no sólo di que hacemos dijo que me querían llevar a otro tiempo pero me aceptaron aquí la invitación los aquí estos viajeros los que vean también este vídeo vengan a ayudarnos un poco ya sea que nos andan ayudando pues a trabajar porque dijeron que en qué te podemos ayudar y dije pues pues solo a paliar amigos porque pues aquí se como ven aquí esta zona está en media pues está bien descuidada más puedo decirlo así y nada más donde ponen los ojos es allá donde están las lanchas si miren allá es donde como como ya ya están los un grupo de trabajadores trabajando y como que sólo están gastando los impuestos de los mexicanos más que nada porque de hecho el trabajo el trabajo se necesita hacer aquí miren y aquí andamos nosotros abriendo estos canales pues vamos a de hecho hacer una olla grande para que aquí se haga un charcote de agua y pues ya pienso que la vamos a hacer para nosotros nomás si ya y aquí para hacer una piscina y venirnos a bañar si ya si ya invitamos a aventamos monedas te clavas tú por ella y los turistas te van a dar dinero o no es como los de como los de Rafa no ellos hacen eso y aquí vamos a poner una caseta como los de Jaracuero para pues también nosotros ganar impuestos porque nada no pues les quería decir gracias por aceptar la invitación de todos modos se tomaron un viaje largo de Morelia miren ellos vienen de Morelia y vinieron a ayudar aquí a las aquí a los pobladores de Janitzio más que nada porque pues son los únicos que como se llama que beneficien de esto pues de este trabajo que nosotros estamos haciendo y y porque nosotros no lo hacemos porque igual nosotros al final no creo que vayamos a venir beneficiar de esto si ya ojalá que nos dejen unos siquiera hay un pollillo rostizado y ya los para que si escuchan los restaurantes nos traigan unos jarritos locos unos pollos rostizados unas truchas si no una una invitación a todos los creadores de contenido mira aquí los invita el viajero del tiempo para que vengan a ayudarnos packing para trabajar no nada más vengan a grabar para monetizar vengan también a chambear a chambear es duro aquí para hacer este no sé que sea un manancialito algo que apoye que ayude aquí al agua ya luego van a ver que si va a ver van a ver el resultado ahorita yo creo dicen no no es puro trabajo duro y no vemos casi el la visión del purépeche pero van a ver al rato te voy a ver clavándote de allá carnal vas a ver y de mí te acuerdas y yo te voy a dar tu primera propina a ver si para que se clave un clavado mira ni les voy a enseñar esta perspectiva para que vean que si llevan aquí si me han ayudado mucho aunque no crean miren la neta los admiro porque se vinieron desde Morelia en su único tiempo gastaron pues tiempo de ellos mismos para venir a ayudar a los de Pascuero y les digo es injusto que la gente de aquí pues no haga casi nada de su parte porque igual si uno beneficia de algo hay que pues cuidar lo que nos da pues dinerito amigos es como a mí se me quebró mi celular tratando de aquí de rescatar el como se llama el lago y me caí en un ojo de agua ya está profundo y el clavado me lo eché gratis sin que me aventaran una moneda miren aquí como ven pues aquí está miren los vamos a enseñar para que vean que si se va ampliando esto cada vez más y aquí el man está altote si están altos aquí entonces miren me voy a todavía nos va a faltar mucho trabajo pero poco a poco se va haciendo esto amigos y más cuando tenemos así personas que colaboran y quieren ayudar pues aquí miren andan en chinga no han parado no respiran no 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 como se llama pues miren ya van a ver que esto les enseñé ayer y de hecho ya le bajaron un tramillo allí y pues amigos con los que quieran aquí venir a ayudar colaborar pues aquí están invitados aquí hagan una cita con el puré y nos ponemos a trabajar ya luego a ver si les invitamos unos chescos ay disculpen disculpen por no prestarles unas botas y a ver ya luego a ver si luego compramos unas botitas o van a levantar el árbol hay que sacarlo porque miren les voy a ayudar para que no digan que yo solo grabo es que la gente dice que solo grabo vamos a las vamos a ayudar si puras mentiras yo soy bien mentiroso dicen que no haya que según si hay agua que puro amarillismo pero la gente pero entonces por qué trajeron las máquinas por qué viene el gobernador a ver les voy a ayudar a sacar este garbolote no hay que sacarlo porque no hay que sacarlo porque no hay que sacarlo porque no hay que raising si se ocupan unos guantes no no nada no somos tan delicados nosotros nada nada si sabes que había que desfumar viene a levantarlos para allá nada para allá Sí, es que yo creo que es la razón Porque acá van chungadas No solo aquí el de aquí lo ponemos en ahorita Para que no se vaya saliendo Créanme, yo fui a Harvard Estudié de ingeniero ¿Dónde le voy? Es que ya es el ratón Es que él quiere meterlo Ahí está Ahí hijo que está ahí Sin necesidad de máquina Mira, las máquinas son estas, miren Con cuidado Con cuidado Miren, nos vinimos a amigurar un poco Se ve más rincha aquí Sí se ve más Es que ya se hizo un lodadero Ayer llovió anoche Esta mañana de hecho estuvo lloviendo La neta, gracias por venir a ayudarme Miren, agua limpiecita ¿Ustedes creen que es drenaje eso o no? No, no creo porque no huele No huele feo que no No huele feo Ya, ven amigos Hay mucha gente Con el pasar ahí de De los días Ustedes van a ir viendo ahí Los cambios Porque si se ve no Aunque no creas Hubieras visto como estaba aquí el primer día No había nada Pues aquí estaba pues anivelado Ajá Pero pues ya con el pasar de los días van a ver que aquí se va a ver camas abiertas Miren, mira Ya se ve que entra aquí Sí, aquí ya no Ya no salta ese pedacito de ahí Solo sacar esa tierrita, no Pero es que si la sacamos ya Pues ahí va a correr el agua Pero... Eso es un puentecito ahorita Sí Y ya luego Les digo Vamos a quitar todo eso, miren ¿Todo aquí? Sí Solo, no lo vamos a llegar hasta la barda Solo así para que se haga una Como un caminito Sí, de pastito Ya luego le ponemos piedra y Hacemos un enpedrado Pues un camino de empedrado Sí, pero esta no creo que sea del caño No, es que... Pero huele media rara, todos modos no sé No, no huele mal No A ver, tómale A ver, tómale No, pero no huele mal No huele mal Pero yo creo ya luego Miren, ahí tenemos a los bici Hay mucha gente que viene a visitar esta zona para ver el desastre Ya no... Sí vieron los manantiales que salieron en Uranden Sí Están bien bonitos, ¿no? Sí, pura agua cristalina Ya, creo que se van a hacer zonas turísticas ahí también ya Estaría chido uno poner unas lanchas y recorrer ahí todos los ríos Pues amigos, miren Las invito pues a que ya los que quieran apoyar con unas botas O con lo que sea ustedes, no importa unas palas Palas Si tienes una compañía de palas, ferretería, si quieren promoción, contáctenme ¿Algún refresquillo? Sí Que nos patrocine la Coca-Cola ¿No creen? O la marca Ciel, unos garrafones de agua para todo el año Bueno ¿Qué es? Ya descubrido Pues miren amigos Que chingón Dejen su like para que sigamos trabajando aquí porque Si no cruza de 200 likes amigos ya vamos a dejar el proyecto y Y a ver Que se sigan gastando los pesos de los mexicanos en Pues no sé, en jugar en el lodo no más Pues ahí nos despedimos aquí ¿Qué pasó? ¿Una pala? ¿Quiere una pala? ¿Nas va a ayudar? No, pues si pudiera Dice que el manantial viene de acá ¿Que viene de allá el manantial? ¿Quiere que lo descaemos? Dígale que inviten los chescos a todos los restaurantes Una comidita No, no es cierto, no se crea Así estamos bien Ahorita comemos tierra No, si ahorita, ahorita, ¿cómo se llama? Dice, ahorita le seguimos para allá No, digo que es Dios, digo que vayan a hacerlo No, es broma, no es cierto No, ya luego Vaya a mirar los videos para que vean cómo va el avance No, no es un comentario Al final vamos a terminar allá, allá Yo sabía que allá estaba de almas que se tapó, pues ¿Usted vende redes? Pero ya ni hay lago ¿Cómo no? ¿No sé si qué? Oh sí, oh sí, sí Aquí fue donde se secó, allá fue el lago ¿Y por qué se secó acá? ¿Por qué se secó acá? Porque se lo estaban robando el agua ¿Se andaba robando el agua? Es un dato así confirmado Airelo, para que vean Yo no dije esto Pues ya, está bien Pero vamos a hacer que salga el agua aquí Para que se la sigan robando, está bien Pero con que salga agua Pues amigos, los dejamos Los dejamos aquí en esta Gracias 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 Gracias